¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¡Sordéate! ¡Uf! ¡Tu puta madre! ¡Cara! ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vengo con un juego de lo que es Outlast que... lo vi por ahí en Steam y pues me dio la curiosidad de querer comprarlo. Y a ver, vamos a comenzar. Muy bien, se supone que soy Miles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Simplemente deseoso de ahondar. ¿Qué es ahondar? En historias de algún otro periodista atravesar, bla, bla, bla. Ocultarte o morir. Oh. Bueno. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. No, no va a ser que me caga aquí mismo. Carajo. Por aquí soy emotivo. Nunca me gustó este tipo de juegos. Bueno. ¿Dónde hice los controles o qué? Va muy rápido, hermanos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Al parecer estamos manejando un carrito. Son... Aún es una estación 107.9. Y miren, tengo mucha gasolina. No, no tengo tanta gasolina. No alcanzo a ver qué más. A ver. Monts massive. No alcanza de... Se le prensa. Perfecto. Presionar. Pues que presiono. A ver. O manejo. O maneja solo. Simón, me quiero bajar. A ver. Bájate. Tengo una cámara. Vamos por la cámara. No, me voy a cagar. Me voy a cagar, no. Tengo una cámara. Todo chido. Perfecto. Órale. Tengo visión nocturna también. Perfecto, perfecto, perfecto. Todo bien. Al parecer estamos en una pequeña mansión. ¿No piensas esto bonito? Los objetivos están actualizados. Libreta de tabulador. N para notas. J para ver lo que he recopilado. O pongo la cámara. Los documentos que ha sido. Con el shift parece que corro. Para abrir la puerta pulso el botón izquierdo el ratón. Para usar la cámara pulso el botón derecho el ratón. Oh, toda madre. Evento registrado añadiendo notas al libreta. Pues yo no vi nada, güey. Chile. Con el shift corro. Con el control, ¿qué hago? Me agacho. Se añadirán notas a tu libreta. Más le he pulsado mayos izquierda. Esto. Ah, no. Es el shift. Un massive asylum. No, un asylum. Ya comenzamos mal. No puedo entrar. Capacidad de este lado. Tampoco. Eh. Vamos a tocar. No. Nada. Carajo, carajo, carajo. No, nada. 18 segundos. Vamos a ver, pues, por dónde puedo entrar. Es un lugar abandonado. Pues tiene luces y todo está prendido. Carajo. Vamos a ver las notas. Manicomio del monte masivo. Yo no me gustó. ¿La J para qué era? El informante. Notas. Documentos. No, pues vamos a ver si podemos entrar por aquí. No. ¿Puedo correr? Al parecer no me canso. Sí, sí me canso. Oh, chico. Ya no me gustó este pedo. Vamos a sacar las cámaras de batería, ¿no? Tengo dos pilas. ¿Cómo era para meterle infrarrojo? ¿El espacio para qué era? ¿Para saltar? Órale. Órale, órale. Todo chido. Ah, mira. He pulsado control izquierdo para agacharte. Oh, ya no me gustó. Ya no me gustó. Rocket League. Debería ponerme a jugar Rocket League en vez de este tipo de cosas. Uy, qué bueno que está cerrado, mamahuevo. Carajo. Con la videocámara activa puedes acercar y alejar la cámara con la rol del ratón Simón. Bueno, pues no tengo otra vez que subirme por acá, ¿no? Vamos a bajar en la fuente primero. Carajo. Súbete. La música te pone tenso para saltar el agujero en el espacio. Bueno, ya salté. Ay, me caigo. Uy, uy, uy. Esto te pone tenso, carajo. Puedo saltar por aquí, pero ¿qué sentido tiene colarme? No, mamahuevo. No, 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 no. Jefe. No, mamahuevo. Ya no me gustó. Recuerda que la visión nocturna consume baterías. Oh, sordéate, sordéate, sordéate. ¿Qué te voy a hacer? Sí, sí, sí. Cierrate la verga. Sordéate. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¡Sordéate! Uy, tu puta madre. Carajo. Mierda, ni vi nada. ¿Qué hago jugando esto? ¿Qué hago jugando esto? Neta, pagué por esto. Coloca, mueve. Para colocarte, mueve. Haz el agujero. Pues nomás atravesa el agujero Sordéate, sordéate, ¿qué es esto? Una computadora está prendida Vamos a ver si la puta Está pegando, sordéate, ¿qué tengo que hacer? Dame pilas, dame algo Me puedo robar la computadora Mira, una pila Perfecto R para recargarlas Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver ¿Puedo pasar aquí? Teléfono Puedo enterar Documento recopio se actualizará en tu libreta J Vamos a ver El paciente afirma haber progresado Estos del sueño lúcido autodirigido Da, 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 da Resonancias Billy preguntó Vamos, sordéate, vamos a buscar algo más Dame pilas, dame algo ¿Cuántas pilas tengo? ¿Con cuál se recargaban las pilas? ¿Con el F? Carajo, carajo, carajo Uy, sordéate Vamos a ver Un él Bueno No, vamos a pedir una coca Vamos a pedir No, 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 no Sordéate, sordéate ¿Qué es esto? Una coca Una pila ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco, viejo! Lávate las manos Voy a agarrar algo de comida No No, al chile No quiero, güey Ay ¿Y a poco Quepo por ahí? Sordéate Sordéate Ay, 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 ay Ay, Dios mío No, no, no No, no, no Hay gente aquí, güey Aparte que está cerrado Y todo está prendido Se suponen que está abandonado, ¿no? Pero hay luces y todo O sea ¿Quién paga todavía La luz en este tipo Veintos? A la verga, a la verga Puta No mames, no mames, no mames Desapareció, güey, carajo A la verga No puedo salir Tengo que ir por ahí, no, no, no No, la música te pone tenso Te pone más tenso Uy, ¿tú quién eres? Hola No tienes cabeza Ay, güey, ay, güey ¿Qué hago jugando a este tipo de juegos? No, 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 este tampoco tiene cabeza ¿Qué hacen muertos por aquí, güey? No me deja pasar, me tiene atorado el cuerpo Sordeate, hay alguien aquí ¡No, está vivo! ¿Qué pedo, te ayudo? ¿Eh? Tengo que esconder Tengo que esconder Estas mamadas, carajo No, 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 no ¿Qué hago jugando a estas mamadas, güey? Mierda, 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 mierda Sordeate, ¿qué hago jugando a esto? ¿Cómo era para recargar la pila? Órale La R es para recargar la pila No, abanico, está prendido Oh, ya no me jugó Ya no me gustó Al chile, güey Oh, no, no, no ¿Qué hago jugando a esta madre? ¿Interactuar? ¿O saltar? No Bueno, eh No, tampoco Vamos a explorar para acá primero Con el chief corro Ay, güey Estoy Sordeate Es un baño Teno de sangre Una mano en el pinodoro Carajo, 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 carajo ¿Qué hago jugando a este tipo de juegos? Ay, al parecer puedo pasar por aquí No, no, carajo Mierda, mierda ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué? Está gordo Está deforme el vato ¿Qué pedo, güey? Mierda ¿Eres un cura? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, güey? Si eres un cura, ¿qué pedo? ¿Vas a matar? Tienes mi cámara y tienes mi lámpara A ver Carajo Me levanté No más, pues me caí en un segundo piso, güey ¿Cómo no? Escapa del manicomio Accede al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Proclaim the gospel Sordéate, pues claro que me quiero ir Estoy todo pendejo desde un inicio Es para que quise entrar Una pila Gracias Tiene computadoras este lugar, güey O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí lo voy a dejar por el momento La neta, muchas gracias por visitarlo Por si te cagaste igual que yo Pues no olvides seguir viendo y suscribirte Espero les haya gustado Comenta abajo cómo te pareció el juego Y suscríbete para más contenido Gracias por ver el video No se va a oberen